Que fue enamorado de la banda, como me gusta esa guana Que fue enamorado de la banda, fue suavecito pero mangana Que fue enamorado Vamos empujando Vamos limpiendo cabrera Vamos empujando Pa' estar en directo Vamos empujando Pa' estar en directo Si, todo el puto pa' la pista Que llegaron los conquistadores de la salsa Ya no pa' arriba Yo te lo di a ti Ya a ti Ya te lo di a zapagas muy caro ¿Cómo? Ya te sufriendo Pero eso tú no sabías porque yo te lo metí, mami Yo te lo di a ti Ya te lo di a ti Ya te lo di a zapagas muy caro Mira que bien caro, no, no Ya te sufriendo Y está llorando para ablandar a menos Y no te sirve de nada Yo te lo di a ti Ya te lo di a ti Ya te lo di a zapagas muy caro Oye como bien Ya te sufriendo Mira como bien yo Sigo gozando Y no te sirve de nada Y no te sirve de nada Una bulla Todo el puto Con la mano para arriba Todo el puto Con la mano para arriba Ay, haciendo así Mira, ¿qué? Especulando Ya especulando Que no pasa nada Que estás especulando Y ya no estás en nada Se sabe que contigo ya no pasa nada Te veo cururú Parara Y me sale por aquí Y me sale por allá Siempre con ropa apretada Que estás especulando Y ya no estás en nada Se sabe que contigo ya no pasa nada Te veo cururú Parara Que ya no pasa nada Ya no pasa nada Ya no pasa nada Que estás especulando Y ya no estás en nada Se sabe que contigo ya no pasa nada Te veo cururú Parara Y mira como bien el mambo Por eso vengo gozando Vamos, vamos Y no te sirve de nada 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 Todo el puto Con la mano para arriba Y no te sirve de nada Seguro 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 Así es bueno La mano Y no te sirve de nada Por eso ahora Ahora y cuando es Yo no te sirve de nada Yo no te sirve de nada Yo no te sirve de nada Me hagas salida Yo no te sirve de nada Y no te sirve de nada Que contigo no pasa nada Uno, dos, tres, tres Que llegaron los conquistadores de la salsa Sí, sí, sí Hay nada más seguro, seguro Esto se pone en aliente recién Yo quiero saber ¿Dónde está la gente? La gente timpera Que levante la mano No, 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 no Dame la bajita, rebe Dame la bajita Repite ¿Dónde están los timperos? Mano arriba Lemonade Lemonade Todo el puto Lemonade Lemonade Y que pa' aquí Que pa' allá Que pa' aquí Y que pa' allá Y que pa' aquí Que pa' allá Pa' acá Pa' acá Pa' atrás Y que pa' aquí Y que pa' allá Y que pa' aquí Y que pa' allá Y que pa' aquí ¿Dónde? Y que pa' allá Pa' atrás Pa' atrás Repite Y que pa' aquí Y que pa' aquí Y que pa' aquí Y que pa' allá Y que pa' aquí Y que pa' allá Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Y que pa' aquí ¿Y cómo dice la clave? Pa, 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 repíteme la clave Que no lo oigo, pa, 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 pa Y vamos a hacer un gol pa' que lo repita mi gente Y si se va, que se vaya, soltero sin compromiso Porque con ella no pasa nada Mejor sola, que no le hago pa' nada Y si se va, que se vaya, soltero sin compromiso Porque con ella no pasa nada Mejor sola, que no le hago pa' nada Y si se va, que se vaya, soltero sin compromiso Porque con ella no pasa nada Mejor sola, que no le hago pa' nada Y ahora Gana pa' arriba la plaza Gana pa' arriba todo el mundo Gana pa' arriba todo el mundo Gana pa' arriba todo el mundo Seguro no lo fará, contigo no pasará Yo te lo di a ti, que tú la iras a mano muy caro Y estás sufriendo, mirad lobo, vengo yo Sigo besando, y no se salta, aguanto Y no se salta, aguanto ¡Oye, Mero! Sabes cómo vengo, voy pisando, voy al chato I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-II-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Seguro. ¡Una bulla!